Sammy Cruz, Sammy, nuestro cariño, Sammy que es hermano de Felipe Manuel, de ese excelente salsero, está todos los sábados, viene otra vez del Club 1040, saludos especiales para Sammy, a quien estimamos y queremos mucho, Salvador Pedro le felicita, así que para él y también para Salvador en Nueva York, muchos saludos para él. Señores, le prometimos que vamos a hablar un poquito, te voy a llamar así, buenos días, ¿quién lo llama y de dónde? Muy buenos días, tengo el Juan Pachín. Salvador Pérez, mucho gusto tenernos por la vía telefónica de nuestros programas, sabemos que ustedes estarán por aquí la semana próxima, entregando las ambulancias conjuntamente con el Comité de Puerto Plataño Residente en Estados Unidos y Canadá, adelante. Gracias, tú sabes que te quería llamar porque tú me hiciste una promesa para tener entre las ambulancias, hacer unos patos, entonces quería saber que yo te quería llamar raro, para yo invitar mi guarura para que estés conmigo en tu casa. Yo te recomiendo disminuir la comitiva porque los patos están presentes, pero no en gran cantidad. No es una broma, ya en parte seria, quiero informarle a toda la comunidad que nos escucha y nos venga a través del programa, que realmente este miércoles estaremos por allá, llegando hasta domingo, pero realmente entregando las ambulancias el jueves en el municipio de Guanamico y en la tarde en el municipio de Luperón. y el próximo viernes en Montellano por la mañana y en la tarde en Altamira. Así que invito a todas las comunidades que están mirando el programa para que asistan a los actos de la entrega. Cómo no, nosotros les dejamos ese llamado, hemos estado haciendo los contactos en el ayuntamiento del municipio de Lupeón para que se haga una recepción y se reciba a este comité que va a entregar formalmente esas ambulancias que ya están en los diferentes municipios. Gracias Salvador y saludo también a Abel Cruz en Canadá que también a través de Salvador nos ha llamado muchísimo cariño para ellos. Señoras, a los municipios que recibirán estas ambulancias, por favor, queremos pedirle que se organicen ese día un comité, una recepción bonita para esta gente que son tan desprendidos y que luchan por la mejoría de los municipios en la presencia de ese gran mariscal, el señor Burgos, mariscal nombrado en la parada de New Jersey hace un par de semanas y Salvador Pérez, un hombre inquieto del municipio de Lupeón y todos los demás, el tamirense, la gente de Guaraní, con los Hidalgos, hay mucha gente allá que está velando por el buen desenvolvimiento de sus municipios. Así que vamos a recibirlo con mucho amor y darle una gran bienvenida la próxima semana que estarán distribuyendo formalmente estas ambulancias. Queremos reiterar que es el deseo de esta gente que estas ambulancias sean manejadas por patronatos y que se les dé el mejor uso para que sean duraderas y cumplan con su cometido. El municipio en principio...